La 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 Te voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a alegrar toda el alma mía. Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacío, no sé qué pasa con esta guajita, que no le gusta el guate que quiero. Ahora mismo la voy a dejar, en su mohillo a Santo Marís. Me voy pa'l pueblo a tomarme un cabón, y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a alegrar toda el alma mía. ¡Oh! ¡Gira! ¡Vamos llegando! Desde el día en que nos casamos, hasta la fecha, cada canto estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto, a enterrar mi vida en un rincón. Qué lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando. Si tú no vienes, me corres así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a alegrar toda el alma mía.